Te gustaría escuchar un hecho asombroso a 30 millas al sur de San Pablo, Brasil. Hay una isla bella que nadie vive ahí. ¿Y saben por qué? Porque el gobierno de Brasil no permite a nadie ir a esa isla porque esa isla tiene la concentración más alta de víboras en cualquier lugar en el mundo. Y lamentablemente muchas de esas víboras son venenosas. La más peligrosa de todas se conoce como la que tiene la cabeza de oro. Y ahí el 90% de las personas que mueren de mordidas de víboras son de esa serpiente. Hoy vamos a hablar de la víbora más venenosa de todas, Satanás. Buenas noches amigos y gracias por estar con nosotros nuevamente en Apocalipsis Ahora. Todo va a cambiar. Les damos gracias a todos los que están en Estados Unidos, en Norteamérica y literalmente en todas partes del mundo. Este estudio bíblico extendido, tenemos un estudio muy importante esta noche que se llama Creo Dios el Diablo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese tema. Ahora antes de entrar a la presentación queremos recordarles que se está transmitiendo en vivo en español. Si quieren escucharlo en español pueden ir a amazingfaxlatino.org También en YouTube y Facebook, Amazing Fax Latino. También lo tenemos en señales, en lenguaje de señales. Así que también está todo eso disponible. Al final de esta presentación recuerden que estamos teniendo un periodo para contestar preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor ahí en Facebook o en YouTube, dejen sus preguntas ahí para que nos puedan llegar. Quiero decirle a algunos países que nos están viendo. Ya nos dijeron muchos países. No son todos, pero tenemos de Irlanda, Dinamarca, Australia, Suráfrica, Suecia, India, Trinidad y Tobago, Italia, España, todo Centroamérica, Chile, Argentina, Suramérica también y en todos los Estados Unidos, Canadá y muchos otros países que no he podido mencionar. Así que esto es un estudio bíblico mundial, global. Si quieren interactuar con nosotros, por favor envíanos una foto. Si tienen un grupo o una iglesia que lo están viendo juntos, saquen esa foto y envíenlo por favor a nosotros. Cuando vayan a las páginas nuestras, pueden contactarnos y enviarnos un mensaje y vamos a tomar un tiempo para mostrar las fotos. Hoy vamos a enviarle una foto, mostrarle una foto. Nos están viendo desde Virginia, de la iglesia de Richmond, Virginia. Miren ahí, están todos viéndonos en vivo. Así que por favor, envíenos sus fotos de sus grupos o iglesia. La pregunta, Dios creó al diablo esta noche y tenemos una oferta gratis que va con esta presentación con el mismo nombre. Creo Dios al diablo. Esta es nuestra oferta. Por favor, este mismo estudio lo pueden conseguir en Amazing Facts Latino. Ahí está. Pueden buscar AmazingFactsLatino.org y arriba van a ver el tema Escuela Bíblica. Ahí pueden suscribirse y pueden también recibir estos estudios completamente gratis. O pueden ir a esta página que están viendo en pantalla y darle a la parte que dice Español la mano derecha arriba. Y ahí también en español la aparecerá para ustedes cargarlo de gratis y está archivado los demás temas al igual que en Facebook y YouTube en Amazing Facts Latino. Así que Pastor Doug va a utilizar alguna de estas preguntas para el estudio de hoy, pero no todas. Así que contesten la contestación. Hagan las escuelas bíblicas en línea de gratis y le recibirán regalos y certificados de parte de nosotros. Voy a invitar al Pastor Doug para que venga para la presentación de hoy. Buenas noches, Pastor. Hola, Pastor John. Hoy estuvo un poco bien. Había mucho viento. Y me dijeron que tu casa está sin electricidad. Sí, antes de venir, una hora antes de llegar, se me fue la electricidad. Me preocupé un poco si no había electricidad aquí, pero gracias a Dios está. Sigan orando, amigos. Pastor Doug, el tema de hoy es un tema muy importante. Dios creó el diablo. Vamos a orar antes. Padre, gracias por esta oportunidad de reunirnos juntos y abrir tu palabra para estudiarla. Te damos gracias por participar en un estudio bíblico mundial como hoy. Hoy vamos a hablar del enemigo, así que él no está muy contento con esta reunión. Así que pedimos una protección especial para que puedas bendecir a todos los que estamos aquí en el estudio, toda la producción y todo lo que están escuchando y viendo en todas partes del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Estaba pensando mientras él estaba haciendo eso. Llevamos haciendo este seminario juntos desde el 2005. Ya son 15 años trabajando juntos. Y es un gozo ver a la gente venir a entender y comprender la palabra de Dios, porque eso es lo que verdaderamente transforma la vida. Gracias por todo lo que están aquí, que nos están viendo, personas en todas partes del mundo. Queremos darles un saludo a los que están viendo por 3ABN Latino, Facebook, YouTube, Amazing Facts, el canal nuestro. El tema de hoy es un tema importante. Espero que oren por mí mientras lo esté compartiendo, porque es muy importante entender esto. Estamos hablando de una batalla espiritual. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Ese será el tema de hoy. Dios creó el diablo. Así que antes de empezar, vamos a ir a la calle a ver qué dice la gente sobre este tema. No creo que hay un diablo. Creo que hay tentación. Pues van en contra de los principios de Dios. Creo en espiritualismo. Así que creo que hay oscuridad. No sé si hay un diablo de verdad. Si crees en Dios, tienes que creer en el diablo. Lo echaron del cielo, así que es el diablo. Yo soy hindú. Así que creo que hay un poquito del diablo en cada uno de nosotros. Y está ahí para hacer un balance. Si Dios solamente crea seres obedientes, entonces no hay libertad, no hay libre albedrío. Dios quería probar quién era, su amor, su carácter, su naturaleza, por medio de todo. La vida es una prueba y todo se nos da la libre albedrío para decidir en cómo queremos vivir, si seguir el camino de Dios o del diablo. Yo creo que porque nos da, como se nos da la libertad de libre albedrío, entonces tenemos que decidir. No somos forzados como queremos ir. Él era uno de sus ángeles principales. Él mismo se destruyó. Muchas preguntas muy interesantes de diferentes partes. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en el diablo. Que lleva a uno a preguntar si hay maldad. ¿Qué existe? ¿Cómo definimos lo que es la maldad? A menos que puedas hacer un contraste con lo que es el principio más grande del amor y del bien. Mucha gente sabe lo que está bien, entonces reconocen lo que está mal. Así que muchas perspectivas. La maldad en el mundo. La gente que está hastiada del mal. Es un entendimiento inherente de que las cosas no deben ser así. Y que hay una batalla entre el bien y el mal que está ocurriendo en este mundo. Es un conflicto cósmico. Así que vamos a hablar. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué haría un diablo? ¿Hizo el diablo? Y si lo hizo y él es todopoderoso, ¿por qué permite que existe? ¿Por qué no lo destruye? ¿Cuántas personas se han ido de Dios pensando, bueno, si Dios, si existe un Dios, ¿por qué permite a los niños inocentes nacer con deformades o enfermedades? ¿Por qué permitir que sufren? ¿Qué hicieron ellos? No hay justicia en eso. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye al diablo? Así que vamos a hacer lo mejor para contestar estas preguntas muy importantes, preguntas monumentales. Así que vamos a seguir el formato de preguntas y respuestas para cubrir todas nuestras bases. Y la primera pregunta es, ¿con quién, cómo y dónde se originó el pecado? ¿Con quién, cómo y dónde se originó el pecado? Pues vamos a la Biblia. Esto es una profecía de Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis 12.9. Y nos dice en ese capítulo sobre una guerra entre el bien y el mal. Y específicamente nos menciona a este dragón, o este dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. En Apocalipsis 12.9. Están los cuatro títulos del Diablo. Vamos a ver uno ya mismo. En Isaías capítulo 14, versículo 12. No noten cómo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Creo que sería bueno que vayamos a ese pasaje y leerlo juntos. Isaías capítulo 14, para tener un poco de profundo. Algunas de estas profecías del diablo empiezan, el profeta está hablando a un rey o un reino. Y de momento el profeta pasa al poder malévolo que está detrás de ese rey o reino. Noten lo que está diciendo aquí un mensaje al rey de Babilonia. En versículo 12, Isaías 14.12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Así que vemos inmediatamente que Lucifer tenía el problema del ojo, del egoísmo. Yo, 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 yo. Vamos a pausar un momento aquí. Dios es definido por la palabra amor. Si puedes definir a Dios con una palabra, Dios es amor. Contraste, el diablo es egoísmo. Solo se trata de él. Escuché una decir de personas que trabajan en lugares de instituciones mentales, que las personas que tienen enfermedades mentales usan la palabra yo, yo mismo, mí, solo yo. Mucho más de lo que la persona común lo utiliza. El pecado es una forma de egoísmo, y el egoísmo es pecado, y es una forma de, de demencia, de problemas mentales. Imagínate, una criatura que fue creado, se rebelara contra su creador, es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Otro pasaje que vamos a ir, voy a esperar que vaya para el próximo en Ezequiel, pero vamos ahí. Su nombre era Lucifer. Cuando Dios hizo este ángel, era el más alto de los ángeles. No hizo al diablo. Él hizo todo bueno. Y Lucifer no es un nombre malo. Yo estaba haciendo una reunión así hace muchos años. Estaba en, yendo a lavar mi ropa. Y cuando estaba esperando que se secaran, había un niño ahí, y su, y su mamá estaba un poco lejos, y el niño estaba jugando con un carrito. Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Y él no me miró y me dijo, Lucifer. Y me sorprendió. Y yo le dije, bueno, supongo que tus papás no van a la iglesia. Pero técnicamente el nombre de Lucifer no tiene nada de malo. Significa portador de luz. De donde salen las palabras de iluminador. Él empezó bien, este ángel, y se fue mal. Vamos a ver un poquito más de eso. Número dos. Dios creó, Dios hizo un diablo, un ángel defectuoso cuando creó a Lucifer. Dios hace algo malo. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 17, que todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Jesús dijo, solo Dios es bueno. Y hasta el principio, como Dios hizo el paraíso, la belleza. Dice en Génesis 1, 31, y dio Dios todo lo que había hecho, y era que ir a grano en gran manera. Y todo el desastre con la pregunta. Dios no quería que el enemigo escuchara, que Adán y Eva escucharan al enemigo. No quiso que el pecado entrara, sino el plan de salvación es salvarnos del diablo y de las consecuencias del pecado. Así que esto nunca fue el plan de Dios. Dios hace todo bueno. Dios hace todo perfecto. Así que la próxima pregunta, o podemos leer aquí en Ezequiel 28, 15, perfecto harás en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que una vez más, vamos a Ezequiel, capítulo 28, y podemos ir a Ezequiel, capítulo 28, si quieren recordar esto principalmente, Isaías 14, y luego Ezequiel 28. Vamos a ir al versículo número 12. Hijo de hombre, levanten de hechas sobre el rey de Tiro. Ahora le está hablando al rey de Babilonia, anteriormente, ahora el rey de Tiro, el de los fenicios. Y le dijo, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ah, espérate, no estaba hablando de la rey de Tiro, pero ¿por qué habla del Edén? Así que noten que cambió el escenario. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el tapacio, el diamante, el berilo, el once, aspe, noten que nombran las mismas piedras que encuentran con el sumo sacerdote, ¿verdad? En el pectoral, un lugar de gran responsabilidad y honor tenía Lucifer, al igual como el sumo sacerdote, ¿verdad? Zafiro, esmeralda, carbonicio, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti. Está hablando de música, ¿verdad? Así que si alguien entiende el poder de la música, es el diablo. La música es un regalo de Dios, pero el diablo toma todo lo bueno de Dios y lo distorsiona, y abusa de él para su propio propósito. Y todos fueron preparados para ti en el día en que fuiste creado. Aquí hay otra parte importante. Lucifer no fue nacido. No, nosotros hemos nacido. Adán y Eva fueron creados. Todos nosotros nacemos. Lucifer no nació. Dios lo creó. Los ángeles no se casan. Pero ven acá, en ángel, no dice en Génesis capítulo 6 que los ángeles se casaron con humanos. No, están malentendiendo. Jesús dijo, los ángeles no se casan ni se procrean. El ser humano puede hacerlo porque es a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo podemos hacer también, crear a nuestra propia imagen. Y eso le molesta al diablo. Así que el diablo no fue creado por Dios. Fue Lucifer. Y se hizo demonio. Se hizo diablo. Y se fueron preparados para ti en el día que fuiste creado. Versículo 14. Tú, querubín ungido, protector. Así que junto al arca del pacto en el templo hay dos ángeles. Cuando Moisés creó el arca del pacto que tenía los diez mandamientos, encima de ellos habían dos ángeles. Esto representa los ángeles guardianes, los querubines protectores. Habla de ellos en Isaías capítulo 6. Isaías está en visión y ve a Dios en su trono y un ángel a mano derecha y izquierda con sus alas abiertas diciendo, santo, santo, santo. Lucifer tenía el alto, el lugar más alto de cualquier ser creado. Era el líder de los ángeles, de la hueste celestial. Tú, querubín protector, te puse ahí, en el monte de Dios estuviste, en la presencia de Dios vivía él. En medio de piedras de fuego has andado, entre la gloria de Dios el fuego. Versículo 15. Dice aquí, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que nos preguntamos, ¿de dónde salió? Todos estamos tratando de pensar, ¿de dónde salió el coronavirus? Hay muchas teorías, ¿de dónde salió el SIDA? ¿De dónde salió la primera bacteria, la bacteria o el gripe o el pecado? Esto es muy importante entenderlo. Es que Dios hizo a sus seres libres. ¿Y por qué tenemos libertad? Tenemos libre albedrío. Lucifer fue creado perfecto, pero también fue creado hermoso, muy poderoso. Y su belleza y su inteligencia y su poder, todos los ángeles admiraban, adoraban a Dios, pero amaban y respetaban a Lucifer. Y cuando él vio a los demás ángeles adorando a Dios, pero no a él, eso fue lo que le molestó. Voy a poner que se me salió el micrófono. Ok, ahí estamos. Regresemos. Eso le molestó que él no tenía la adoración de los ángeles. Así que él empezó a sembrar estas semillas de egoísmo y de orgullo y de envidia. ¿Significa que Dios hizo un ángel defectuoso? Si él lo sabía todo y él es todopoderoso, ¿por qué no lo paró en el momento? ¿Por qué no permitió que para? ¿Por qué Dios no lo creó para que no pudiera revelarse? Aquí mi esposa me va a traer mi teléfono inteligente. Les voy a enseñar algo. Voy a programar este teléfono para que me ame. Todos ahí le gustan que a la gente le guste, ¿verdad? Todos nos queremos caer bien. Así es donde está mi micrófono. Encontré el micrófono de la necesidad más grande del ser humano, la solución al problema más grande. Vamos a darle play. Buenas noches, Doug. Buenas noches, teléfono inteligente. Quiero decirte algo, Doug. Estamos escuchando. Quiero decirte cuánto te amo. Es que eres tan amable. Todo sobre ti es adorable. Eres tan inteligente. Eres brillante y inteligente. Y te ves... Eres tan guapo. Es increíble cuán guapo eres. Tienen la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón y la valentía de Elías. Todo en una persona. Es increíble. Por eso te amo tanto, Doug. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Las rosas son rojas y yo te amo, te amo, te amo. Debemos hacer una aplicación que la autoestima de todos sería por los cielos. Ya no necesito a Karen porque ahora tengo una aplicación que me dice cuánto me ama y nunca dice nada malo. Solo dice, te amo, Doug, te amo. No identifica ninguna de mis fallas. ¿Por qué? Porque lo preprogramé para decirme lo que yo quiero escuchar. ¿Ustedes creen que eso me hace sentir bien? Claro que no. Porque no lo está haciendo porque quiere, sino está simplemente reproduciendo lo que le dije que dijera. Si eso me hiciera algo, si eso me hiciera sentir bien, entonces tendría problemas serios. Tiene Dios el poder para preprogramar a todos sus criaturas para decir, Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Claro que tiene el poder, pero no lo hizo. Él de veras nos crea de manera inteligente y somos inteligentes para que tomemos decisiones inteligentes para que escojamos amarlo, para que sea una decisión. Por eso dice la Biblia, escoja a quien vas a servir. Por eso Moisés le dijo, te doy un mandamiento que amas al Señor. ¿Por qué le dirías a alguien hacer algo que no puede hacer? Nosotros podemos escoger amar a Dios y Él quiere que lo amemos por quien es Él. El pecado viene cuando decidimos amarnos a nosotros más que a Dios. El ser humano fue creado para que el amor pudiera fluir hacia Dios y hacia el prójimo. La enfermedad del pecado era tomar ese sentido de amar al prójimo y a Dios es para que nos amemos nosotros mismos primero. Solo se trata de mí. Dios ama. Y amar es dar. Juan 3, 16, pues Dios amó al mundo de tal manera que Dios... Esto es una verdad tan importante entender que Dios es un Dios de amor. Ahora, si ya no les envié esa imagen, si yo le iba a preguntar, cuando cierran sus ojos y piensan en Dios, ¿qué es lo que la mayoría de la gente creen? Que algún personaje que tiene el palo de la barbecue para que todo el mundo se cocine bien. Tiene alas como Batman. Tiene una cola. ¿Verdad? Parece en media cabra. Usa pantalones y roja roja. Tiene cuernos. De vez en cuando me dejo la barba y yo tenía la barba durante el COVID por un tiempo y la gente me decía, afeítate la barba. Pareces un ministro siniestro. Cuando era más joven se veía más oscuro y sí me veía mal. De ahí viene la palabra. Pero la Biblia no dice que el diablo parecía así. El diablo quiere que creemos eso. Donde es algo feo, da miedo, es terrible. Él quiere que la gente quiera ese concepto medieval. ¿Verdad? Eso es de la mitología. No. Lucifer era hermoso. Luego tienes el otro extremo donde piensan que el diablo es un personaje. ¿Verdad? Es un chiste, una broma. Y la gente va a comprar este bizcocho que se llama comida del diablo y algunos vienden esa caja y están tentados y piensan que el diablo es un chiste, una broma. No lo es, ni es feo. Es peligroso y mortal. Pero aún algunas serpientes pueden hipnotizar a su presa. Así que, ¿qué ocurrió finalmente? Bueno, la pregunta número tres, ¿qué pasó finalmente? El diablo causó esta rebelión y empezó a decir, ¿sabes? Tenía envidia de la adoración al Hijo de Dios y al Padre. Y él dijo, yo debo ser adorado. Y Dios le dijo, no, ese no es el propósito por el cual te crees. Los mandamientos dicen, ah, adora a Dios solamente. Y él empezó a regar un ataque político, una campaña política para acusar a Dios. Y saben que las campañas políticas a veces no siguen la verdad. Y él empezó a decir a los ángeles, mire, nosotros somos inteligentes, no necesitamos a Dios que nos diga lo bueno y lo malo. Estas leyes nos restringen, debemos tener libertad completa. Y Lucifer le dijo, si yo estuviera a cargo, estaríamos más felices. Y empezó, recuerden, él justo debajo de Dios en inteligencia, así que era brillante. Y fue entre los ángeles y empezó a hacer su campaña política para separar el apoyo a Dios y creó gran problema en el cielo hasta que llegó a una masa crítica y la Biblia dice que hubo una guerra. Es no difícil, es no difícil comprender cuántitánico era esa, que hubo una guerra en el cielo. Pero eso es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice, y hubo guerra, una batalla en el cielo. Miguel y Susana luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Alguien va a enviar una pregunta preguntando sobre Miguel, envíelo. No entran el nombre dragón, es un nombre simbólico. Número cuatro, ¿qué seres poderosos trabajan bajo el mando del diablo? Nos dice en Apocalipsis 12, 4 y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué son esas estrellas? Bueno, sigamos leyendo en el 12, 9, dice, fue arrojado en tierra y Susana le fueron arrojados con él. ¿Vienen? Cuando el diablo lo echaron del cielo durante esta guerra, es difícil comprender qué tipo de armamentos utilizando. Creo que no entendemos, no sabemos. La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre. el diablo no usa armas químicas ni armas contemporáneas. La historia en la Biblia nos dice que un ángel del Señor estaba sobre Jerusalén como una espada en su mano. Y esa era una foto de Ezequiel 9 donde nos dice que un ángel tenía un arma de destrucción. No sabemos cómo era. Hicimos una pregunta que pueden encontrar y Amazing Facts se llama El Conflicto Cósmico y tratamos de crear estas imágenes de ángeles peleando con espada y nos dimos cuenta que era como la guerra de las estrellas. Así que solo podemos usar nuestra imaginación, pero de alguna manera estaban enfrascados en una pelea. Y una tercera parte de los ángeles fueron más fieles a Satanás y fueron echados del cielo con Satanás. Y de ese momento Lucifer se le dio la libertad. Ahora, ¿por qué Dios no lo destruyó en el momento? ¿Por qué cuando Lucifer dijo me voy a rebelar ¿por qué Dios dijo bueno, yo quiero que me ames pero como no me amas Dios le hubiera señalado y un rayo y hubiera destruido a Lucifer en el mismo momento? En un momento Dios puede destruir lo que Él quiera porque Él es soberano y todopoderoso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Dios quiere que lo obedezcamos porque le tenemos miedo? ¿O Dios quiere que lo obedezcamos porque lo amamos? Él no quiere que estemos o sea, como con tus hijos no decirle a sus hijos mira, pueden limpiar su cuarto y sus hijos con miedo no, no me pegues por favor. Tú quieres que ellos limpien el cuarto porque por buena razón en cada mandamiento de Dios hay una razón buena por la que Dios lo pide. Él quiere que tengamos fe en Él que tenemos el mejor interés que lo obedezcamos que lo adoramos libremente. Debemos reverenciar y estar con el temor de Dios respetar a Dios. Un niño puede amar a su hijo estar en sus brazos y aún estar asombrado por el poder de su papá. Ese es el amor que Dios en la relación de amorosa que Dios quiere con nosotros. pero Dios inmediatamente no destruyó a Lucifer porque si no los demás se hubieran empezado a obedecer por miedo y no por amor. No quieren que la motivación sea por miedo sino por gozo y no puedes tener ese gozo si uno piensa que cada vez que uno hace algo malo un rayo nos va a caer encima. Hay un versículo en la Biblia en Eclesiastes y dice que porque enviaron una sentencia porque la sentencia sobre una mala obra no es enviado entonces el corazón del ser humano es continuo hacia el mal. Si lo queremos traducir es que como Dios es paciente y misericordioso algunos se endurecen en su comportamiento malo y esto fue lo que pasó con Lucifer. Él tomó la misericordia de Dios como una señal de debilidad y le dijo a los otros ángeles no se rindan ahora y Dios le dio alguna libertad y fue por todo el universo después que fue a reclutar a otros ángeles y trató de reclutar a los de los mundos no caídos dice que Dios hizo los mundos plural y quizás Lucifer fue a reclutar a otros lugares y se le dio acceso limitado a otros de estos mundos donde no simplemente podía acosarlos pero cuando llegó a nuestro mundo Dios le dijo el único lugar que puede estar con mis criaturas hecho a mi imagen es en el árbol del bien y del mal en ningún otro lado Dios le solo advirtió también le dijo cuidado hay un enemigo no coman de este árbol y sabemos lo que pasó cuando el hombre escucha al enemigo en vez de a Dios Dios le dijo no coman el diablo le dijo ve y come cuando el ser humano decide escuchar al diablo en vez de a Dios nos dice Romanos 6 16 que a quien tú obedezques ese será tu siervo y tú serás esclavo de él el ser humano le dio el dominio de este mundo a Satanás y Satanás entonces fue el único lugar que lo escuchó fue en nuestro planeta y lo ha utilizado a este planeta para su guerra contra Dios desde ese momento hace más de 6 mil años Jesús reconoció que Satanás era el príncipe de este mundo le dijo el príncipe de este mundo viene y no tiene nada contra mí Pablo dice que es el príncipe de los poderes de los aires no hay ninguna disputa todas las tragedias que están pasando que definitivamente hay un poder malvado en este planeta si no fuera por la gracia de Dios interviniendo nadie sobreviviría pregunta número 5 ¿cuáles son algunos de los métodos que usa Satanás en su obra de destrucción? A vamos a empezar varias letras la letra A dice Apocalipsis 12 9 diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero él usa la decepción la decepción es siniestro porque es la mezcla de la verdad y el error ven Dios quizá dice que está en desventaja porque Dios solo puede usar la verdad Dios no puede usar un poco de decepción para darle fuego al fuego Jesús nunca mintió Jesús nunca usó la decepción Jesús nunca usó la decepción pero el diablo toma la verdad y la mezcla mucha verdad y la mezcla con un poquito de veneno y es suficiente es un es un engañador en punto B estuvo allí en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás el diablo se le llama el tentador ahora ¿por qué el diablo quiere que pecamos? ¿por qué nos tienta? bueno primero que nada él odia a Jesús si tienes alguna duda de cuánto el diablo odia a Jesús solo mira la cruz del Calvario y verán como el el amor por el poder y la codicia de Satanás ejerció todo su poder y la tortura y el sufrimiento sobre Jesús y eso es una demostración de cuánto el diablo odia a Jesús la vida completa de Jesús el diablo quería destruirlo solamente fue por la protección de los ángeles que Jesús sobrevivió hasta que tuvo 33 años pero en el jardín de Getsemení Jesucristo oró por tercera vez que no sea mi voluntad sino la tuya Dios quitó su protección de Jesús y el diablo lo tomó y lo pasó por el sufrimiento más terrible hasta la muerte el diablo quería mantener a Jesús en la tumba porque él quiso ser Dios y él era el tentador y pueden ver el ejemplo Jesús se enfrentó a las tentaciones de Satanás de frente después de haber estado en el desierto por 40 días sin comer y vamos a ver un ejemplo aquí Mateo 4 8 el diablo le llevó un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo entonces la tercera tentación y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos no le enseñó las parcelas ni la miseria no él le mostró lo mejor ¿verdad? y luego dijo si me adoras todo esto te lo voy a dar pues claro solo estaba tratando de que de que Satanás pecara de que Jesucristo pecara noten en la número C la letra C porque son espíritus de demonios haciendo milagros Apocalipsis 16 14 algunos de ustedes recuerdan cuando Moisés estaba ante el faraón y el faraón quería una señal de que Dios era Dios verdadero y Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente y el faraón llamó a sus magos y ellos tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes pero la serpiente de Moisés se comió a la de los magos y ya no tenía más nada para comer Apocalipsis 13 13 dice que hace descender grandes señales que de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres no quiero darle crédito al diablo pero hay que hablar de nuestro enemigo estamos tomando tiempo para dedicar a entender el enemigo verdad cuando Satanás llevó a Jesús a la montaña más alta tenía poder para llevarlo ahí y le mostró todos los reinos y su gloria tiene el poder de la ilusión tenía unos DVDs videos mucho antes de nosotros haberlo inventado y le mostró este cuadro precioso de lo que parecían todos los reinos hermosos de la tierra y le dijo Jesús no tienes que morir por el mundo estás aquí para redimir al mundo yo soy el príncipe de este mundo vamos a hacer un trato yo te lo doy solamente una cosita adórame adórame reconóceme como tu señor y te lo voy a dar y Jesús enfrentó esa tentación con la palabra de Dios y le dijo está escrito solo a Dios adorarás y a él servirás y le dijo apartados de mí Satanás pero el diablo tiene poder tenemos que saber eso porque en los días finales Satanás va a personificar a Cristo dice que los demonios van a hacer milagros hasta hacer fuego descender del cielo eso era algo que Dios hacía para mostrar su aprobación como hizo durante la dedicación del tabernáculo en el desierto lo hizo por David por Elías por Salomón el fuego de Dios descendió el diablo va a hacer un engaño una falsificación de ese fuego así que Jesús enfrentó toda tentación con la palabra de Dios de hecho se lo voy a mencionar nuevamente más tarde pero mucha gente en el mundo dicen yo no voy a servir al diablo pero tampoco a Dios me voy a quedar neutral solo Jesús le dijo si no estás conmigo solamente hay una otra alternativa estás en contra de mí y si no tenemos al Señor protegiéndonos y guiándonos entonces somos marionetas del diablo quizás usted no lo crea quizás no quieres creerlo pero es un hecho y si no sabes entonces estás estás en contra de la palabra de Jesús porque Jesús dijo estás conmigo o estás con el enemigo no quiero no quiero pensar en las ramificaciones las consecuencias pero no van a ser buenos Apocalipsis 12 10 porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Satanás siempre es cínico y siempre está acusando y regando chismes sobre los demás porque es muy inseguro él la gente insegura así es habla de los demás y es porque ellos ellos sienten que no se le da suficiente atención cuando María estaba lavándole los pies a Jesús en la casa de Simón Judas empezó a decir bueno pero qué pérdida dinero eso se podía haber vendido y dado a los pobres él estaba acusando en el libro de Job el diablo dijo la única razón que Dios te sirve es porque tú lo proteges la profecía de Zacarías Satanás acusando al sumo sacerdote por sus vestimentas sucias siempre está acusando asegurémonos que no tengamos ese espíritu de chisme y de acusación y de señalar a los demás letra D ha sido homicida desde el principio habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira él inspiró a Caín a matar a su hermano verán lo que le hizo a Jesús en la cruz es absolutamente sin corazón sin sentimientos no tiene efecto natural pregunta 6 ¿cuándo es el diablo más peligroso? y no se maraville dice 2 Corintios no se maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz el diablo puede parecer que es espiritual pero después de todo él quiere que lo adoremos en los últimos días la bestia quiere que todos lo adoren pero adoren como yo quiero recuerden Caín fue a adorar a Dios pero después mató a Abel las personas que mataron a Jesús todos fueron después fueron a guardar la Pascua como adoración así que mucho asesinato se ha hecho en el nombre de Dios porque el diablo y sus representantes se disfrazan como ángel de luz y hoy en día hay muchos lobos en vestimentas de ovejas Mateo 7.15 guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Pablo dijo que después que yo me vaya entrarán lobos rapaces en la iglesia ¿verdad? Él está se nos está advirtiendo Jesús dijo habrán falsos cristos falsos profetas y hay muchos muy buenos ministros allá afuera en la televisión y yo me pongo a escuchar a muchos predicadores que predican muchas cosas buenas y aman al Señor pero siempre están sus sinvergüenzas por ahí que a propósito roban y engañan a la gente por dinero por su propia gloria como el diablo allá afuera hay lobos rapaces Jesús nos advirtió y ahí es cuando el diablo es más efectivo no cuando está atacando la iglesia desde afuera sino cuando se infiltra como Judas y penetra y corrompe saben aquí quiero compartir un hecho asombroso saben de dónde sacamos el nombre Amazing Facts que significa hechos asombrosos todo comenzó con un programa de radio que empieza con un hecho asombroso de ciencia o historia yo estaba haciendo una vez para el programa de radio y me encontré con este hecho asombroso quizás el incendiario más grande se llamaba Juan Orr hizo dos mil fuegos en Los Ángeles en donde mucha gente murió pero lo que hizo más impactante es que él era un investigador de incendiarios era bombero y él adiestraba y entrenaba a otras personas para apagar fuegos y él estaba haciendo fuego es increíble como la gente se viene con una aparente honestidad y de seguridad y confianza y son los más peligrosos número siete conoce Satanás la Biblia de hecho yo yo tengo una Biblia justo al lado de mi cama así que yo estoy bien porque tengo la Biblia la gente piensa así que la Biblia es como si fuera un amuleto de la suerte ¿verdad? cuando yo era niño yo veía muchas películas y si el vampiro se acercaba ¿qué hacías? mostraba ajo o una cruz y el vampiro se salía el ajo todavía funciona con mucha gente pero la gente piensa que la Biblia es un amuleto de la suerte el diablo agarra la Biblia y te lo quita y te lo cita completo y te lo sabe mejor que tú y yo pueden escuchar en la Biblia que el diablo citó a la Biblia a Jesús Mateo 4 5 y 6 entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará ¿cuántas veces el diablo lo dice? escrito está escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán y él citó el salmo parcialmente él sabe cómo torcer las escrituras distorsionarlas pregunta 8 ¿a quién en la tierra odia más el diablo? el dragón miren lo que dice aquí entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue hacia el guerra contra el remanente de la simiente de ella vamos a hablar sobre esta mujer un momento hay dos mujeres en Apocalipsis en Apocalipsis 12 está la iglesia de Dios en Apocalipsis 12 nos habla también del dragón que quiere devorar a la simiente que va a salir de la mujer y esa mujer es la iglesia de Cristo de Dios que va a traer al Mesías al mundo introducirlo es un símbolo de la esposa de Cristo esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia pero hay otra mujer en Apocalipsis 17 que representa en la iglesia engañadora apóstata es infiel es ramera hay estas dos mujeres que contrasten estas dos mujeres de hecho sabemos como la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia de Dios porque la persigue la ataca y por qué porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús así que el diablo odia al pueblo de Dios porque el diablo persigue a los seres humanos la Biblia nos dice en hebreos que los ángeles son más fuertes que los seres humanos los ángeles son más fuertes nosotros fuimos creados un poco menor que ellos el diablo es más fuerte que nosotros porque se mete con nosotros es porque odia a Jesús y él sabe que la mejor manera de herir a Dios es herirnos a nosotros si tú quieres herir a un a un padre o una madre tortúralos sí pero si no puedes con ellos y agarras a sus hijos ahí sí que duele y durante la edad oscura los mártires fueron torturados y cuando no se rindieron a su fe los de la inquisición tomaban a sus niños y dicen vamos a torturar a sus hijos y no soportaban y esa era una de las cosas más crueles que le hacían el diablo odia a la gente porque odia a Jesús y quiere hacernos daños el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella que dos animales mortales usa la biblia para retratar a Jesús bueno hay dos tipos principales primera de pedro 5 8 ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo o al león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar algunos años atrás el pastor Ross que es de Suráfrica su familia y nosotros fuimos a Suráfrica y fuimos a un parque de leones y estas leones blancos feroces comiendo la comida que se le daba desde un camión y nosotros hemos hablado de la naturaleza pero yo quería tirarle una historia que mi esposa fue atacada por un león y sobrevivió yo estaba ahí no la ayudé el león era así de grande pero la atacó por un pequeñito un león pequeñito los leones usan el engaño verdad el de hecho el varón el león macho no hace mucho solamente ruge y cuando ven al león salen corriendo pero las hembras están esperando la grama en el campo para azotarlos así es el diablo verdad engañándonos donde se trabaja mejor de hecho es en la oscuridad y el otro es la serpiente noten Apocalipsis 12 19 y fue lanzado fuera que el gran dragón la serpiente antigua llamado diablo y satanás el primer medio que utilizó satanás para engañar a la humanidad fue a la serpiente así que nos dice algo de la habilidad de satanás y de su poder dios habló por medio de un burro en la historia de balán y satanás por medio de una serpiente las serpientes tienen sangre fría y a veces hasta se devoran a sus propios crías las serpientes pueden parecer que están muertos y te atacan el diablo es una serpiente derrotada cuando Cristo murió en la cruz le dio el golpe mortal a satanás pero aún está vivo yo he matado muchas culebras allá por nuestra casa en el campo aquí en el norte de California hay muchas serpientes yo no los molesto a menos que los encuentres cerca de un camino o de la casa pero una vez que matas una serpiente no lo agarres porque las reflexiones de los nervios aún después de haber sido matados aún pueden morderte y reaccionar por eso cuando matas a una serpiente tómalo con un palo y de lejos y entiérralos porque cualquier otro animal o persona puede pisar su cabeza e infectarse también por eso la Biblia nos dice así como cuando Moisés levantó la serpiente quizás saben la historia en el libro de Números lo del pueblo de Israel se estaban quejando de la comida no querían más maná se cansaron del maná todos los días y Dios quitó su protección y vino una plaga de serpientes venenosas no eran como la serpiente al principio fueron y mordiendo y muchos estaban muriéndose por las mordidas y llegaron a Moisés y le dijo sálvanos perdónanos por ser por quejarnos y Dios le dijo haz una serpiente de bronce y levántalo y dile que cualquiera que mire esta serpiente será perdonado y curado será curado del veneno de la serpiente y cuando miraron vivieron esa serpiente sobre representa a él sobre la cruz Cristo murió en la cruz nos dio el antídoto la garantía de que la serpiente sería derrotada tomó el veneno él mismo y sufrió por la plenidad de nuestro pecado para que tuviéramos perdón nos dice el salmo 91 13 sobre el león y la serpiente pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón ahora saben que esto es un símbolo hay algunas iglesias que dicen que hay que tomar serpientes vivas y pisarlas es que en nuestra batalla con el enemigo por la fe en Cristo podemos resistir la tentación y podemos tener victoria ahora dice la serpiente la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho le dijo a Eva Dios no quiere que comas si comes de esa fruta serás como Dios que es lo que quería el diablo él quería ser como Dios tantas religiones falsas te dicen lo mismo tú puedes ser como Dios solo escucha al enemigo y tendrás poderes especiales que él te ofrece la serpiente le dijo a la mujer no morirás ¿saben por qué hay pecado en el mundo? porque la gente se queja sobre el maná de Dios no querían el maná no quieren la Biblia Dios le dijo no lo coman porque morirán el diablo le dijo no morirás todo el mundo tiene que decidir o decidimos a Dios o no decidimos o no creemos a Dios la razón por qué hay tanta maldad y odio es porque el ser humano dice no tenemos que creer en la palabra de Dios y mira dónde estamos Eva dudó y Adán también y esa fruta venenosa se regó ¿saben? una vez estaba haciendo un hecho asombroso sobre el árbol manchinel el árbol manchinel en el Caribe parece una manzana y yo dije ah tú sabes la gente agarra una fruta rara lo muerden pensando un gran error esta fruta no es un árbol de vida es un árbol de muerte es tan venenoso que te puede matar fácilmente hacer callos fallos renales de todo puede dar todo tipo de enfermedad Dios dijo no coman de ese árbol dudar de la palabra de Dios es peligroso miren todo el sufrimiento que existe hoy y cuando creemos si Dios es amor ¿por qué lo permite? Dios es el más triste de las guerras y el dolor y la pobreza y el sufrimiento a Dios le duele mucho más Dios permite que se hagan decisiones y en vez de decir ¿por qué todas estas cosas malas ocurren? deberíamos decir si la penalidad del pecado es la muerte ¿por qué ocurren tantas cosas buenas? ¿por qué Dios aún bendice al ser a la humanidad? ¿verdad? hay veces que hay felicidad en nuestras vidas Dios es un Dios de amor y Él está invadiendo el territorio del enemigo para traernos esperanza y salvación pero el plan de salvación se tiene que se tiene que dar hasta el final y lo vamos a estudiar más afando ¿cuál es la única manera que podemos resistir a Satanás? Santiago 4 7 someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros ahí sigue diciendo acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ¿cómo te acercas a Dios? cuando oras Él está ahí siempre habla con Él yo hablo con Él conduciendo antes de empezar fui arriba y me arrodillé y hablé con Él Pedro habló con Dios mientras nadaba puedes hablar con Dios en cualquier momento Jesús dijo nunca los abandonaré siempre está aquí como Jesús luchó contra los ataques del diablo entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está todas las tentaciones Jesús le dijo escrito está escrito está escrito está porque la espada del Espíritu que es la palabra de Dios esta es la roca que utilizó David para matar a Goliat y luego le cortó la cabeza es la espada del Espíritu de Dios que es la palabra de Dios Hebreos 4 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos así que si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón el salmo dice que es para para que podamos huir del pecado pónganlo en su corazón en su mente cuando y donde recibirá el diablo su castigo y cuál será ese castigo Hebreos 2 14 para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo por medio de la muerte de Cristo él pudo destruir a Satanás que tenía el poder de la muerte y Jesús dice en Mateo 25 41 eventualmente todos serán destruidos apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Isaías nos dice 14 15 pero tú derribado serás hasta el infierno a los lados del abismo dice que Satanás será echado en el lago de fuego en Apocalipsis 20 reaparecerá Satanás alguna vez para atentar al pueblo de Dios ahora después de que el diablo sea destruido y después que el Señor nos lleve para las mansiones celestiales cuando haga el cielo nuevo y la tierra nueva tenemos que preocuparnos como sabemos que nunca volverá a pasar que no se vaya a contaminar el universo nuevamente con el problema del pecado y otro poder malévolo pues nos dice Ezequiel 18 19 espanto serás y para siempre dejarás de ser Satanás nunca volverá a ser un problema quizás sea Gabriel tomó el lugar de Lucifer como ese ángel principal dicen en Nahum 1 9 la aflicción no se levantará dos veces nunca más tendremos que preocuparnos cuando estamos en el cielo y vemos las cicatrices de Jesús vamos a saber lo que costó nuestra salvación y nunca más vamos a repetir ese error pregunta 14 ¿cómo se siente Dios sobre la destrucción de los malvados? le rompe su corazón Ezequiel 33 11 vivo yo dice el Señor que no me complazco en la muerte del impío que lo que quiere Dios es que el malvado se aparta de su camino y él dice vuelve vuelve volveos de vuestros caminos ¿por qué morirán? Jesús dijo arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca debemos pedir perdón por nuestro pecado Señor cambia mi corazón dame el poder para ser una criatura nueva y puedes tener ese nuevo nacimiento para que aquello que odiabas ahora amas y aquello que ahora que lo que antes amabas ahora aburreces saben leí una historia hace mucho tiempo allá en el río cristal en 1986 una mujer una madre quedó horrorizada cuando escuchó y vio que había un gran lago y dice había un caimán que acaba atacar a tu hijo Miguel y el niño estaba allá y el el caimán tenía 11 pies de largo le mordió la cabeza y como tenía el niño tenía una máscara entonces el niño logró zafarse porque tenía estaba haciendo snorkeling y cuando el niño vio el niño tenía 12 años dice que vio la barriga de este animal feroz y salió corriendo nadando y la madre salió corriendo y lo vieron nadando hacia la madre y vieron al caimán nadando hacia él la mamá entró al agua y el niño mientras empezó a subir a la misma vez que lo agarró el caimán agarró por la pierna la mamá lo agarró por los brazos y hubo una fuerza una lucha de fuerzas entre este animal y la mamá por este niño y el niño gritando no me sueltes madre y el caimán tratando de jalarlo para darle vueltas abajo que es para matarlo pero la fuerza de la mamá era más que ese animal y lo logró rescatar de la boca de ese animal lo mataron el caimán mataron a dos y el niño tenía algunas cicatrices en la cabeza y una pierna rota por este por el caimán y alguien lo entrevistó y le dijeron ¿cómo fue eso? y él le dijo ¿cómo fue? le dijo ¿puedo ver tu pierna? y el niño sacó la sábana y vio las cicatrices que se denó y el niño dijo y tengo cicatrices en mis manos y mis brazos también porque las uñas de mi mamá porque mami nunca me soltó y hay alguien que tiene cicatrices en sus manos porque él nunca soltó tampoco Jesús está ansioso por salvarnos solo confía en él y dale su corazón la Biblia nos dice en primera de Juan 4 4 porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y se lo digo ahora se lo digo en Apocalipsis Apocalipsis dice que Jesús va a ganar que ya ganó que él es el campeón quiere darte una mejor vida quiere darte vida en abundancia Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3 14 y 15 noten lo que le dijo Jesús a Nicodemos y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna amigos Jesús quiere que tengas vida eterna solo tienes que venir a él donde estás donde estás escuchando quizás viendo en línea en satélite en televisión Dios te está hablando a tu corazón quiere darte ese regalo solo tienes que pedirle dile Señor entra en mi corazón yo creo que Jesús es tu hijo Padre que tú enviaste a tu hijo para mostrarnos quien tú eres para que Cristo pudiera morir por nosotros por nuestros pecados para que pudiéramos recibir perdón recibir un corazón nuevo ser criaturas nuevas y tener un lugar en tu reino no te preocupes no te preocupes por cómo tú crees que va a pasar tú ven a él que él te va a adoptar como su hijo y Dios permite promete que todo el que viene a mí yo no te dejo fuera podrás hacer eso ahora quiero orar contigo recuerden no se vayan que vamos a regresar pronto con preguntas Padre en el cielo te damos gracias que aunque hay un poder en este nivel en este mundo también vemos abundancia evidencia de que tú eres más poderoso que tú eres bueno que hay más ángeles buenos que malos para protegernos y que podemos darle nuestra vida en tus manos y tú nos guardarás nos cuidarás pondrás tu protección alrededor de nosotros con tus ángeles te pido Padre que bendiga a todos los que están viendo que podamos rendir nuestro corazón a ti confiar en ti para que tú puedas proveernos el antídoto al veneno del pecado en tu nombre en la sangre de Jesús te lo pedimos en su nombre amén no se vayan vamos a regresar ya mismito así que por favor no se vayan les recordamos por favor que aquellos que nos están viendo pueden visitarnos en amazingfactslatino.org ahí tendrán materiales gratis literatura escuela bíblica en línea gratis hay también escuela bíblica por correspondencia hay videos más sermones del Pastor Dog también pueden ir a nuestra página en Facebook darle like para que reciban notificaciones cuando vayamos a traducir los sermones del Pastor Dog lo hacemos también en vivo cuando el Pastor lo hace y cuando sea posible y también pueden ir a nuestra página en YouTube Amazing Facts Latino YouTube y ahí también hay más materiales pueden suscribirse ahí también y en Instagram así que le damos gracias por estar con nosotros y vamos a regresar en unos minutos así que en esos minutos que está esperando por favor suscríbase y dale like a nuestras páginas para que podamos seguir produciendo material en español para la comunidad Latinoamérica este Amazing Facts Latino recién estamos comenzando con este departamento en el ministerio para poder alcanzar a todos ustedes así que regresamos en unos minutos que el Señor los bendiga todos sent directamente a tu inbox listos para poder inspirar y informar para empezar la Amazing Facts daily devotional y verse de la día visit AmazingFacts.org y click en Bible Study en el menú y te va y te va Amazing Facts of the best Christian resources for all ages para poder Gracias por ver el video. Hola amigos, regresamos y ahora vamos a empezar con las preguntas, todas las preguntas que la gente ha enviado de todo este país y del mundo. Pastor Doug, tenemos muchas preguntas muy buenas. Vamos a ver nuestra primera pregunta y vamos a entrar de una vez. La pregunta es, ¿de dónde vino la idea de que el diablo tiene cuernos y una cola? No recuerdo perfectamente, pero en la mitología griega hay varias criaturas que son híbridos de seres humanos, no solamente en la mitología griega, también en las religiones paganas. También pueden ver en los cuadros, hay seres humanos que son medios hermanos, medios cabras y tienen alas de murciélagos medievales. Cuando ven los cuadros medievales, vemos cuadros así. También al diablo le gusta que lo veamos así como este ser raro y no real. El diablo es muy real y muy engañador. Y él quiere que la gente no lo tome muy serio. Eso es lo que él quiere, cuando en verdad es verdaderamente brillante, inteligentísimo. Próxima pregunta. ¿Cuántos ángeles se unieron a la rebelión de Lucifer en el cielo? Bueno, la Biblia nos dice un por ciento. No sabemos qué número exactamente. Podemos especular. Sabemos que es un tercio. Uno de cada tres ángeles fueron echados. Un tercio de las estrellas. Es muy significativo cuando piensan eso, que el diablo tenía tanta influencia en su decepción, ha persuadido a la mayoría del mundo a seguirlo, pero estos ángeles santos han continuado a seguirlo. Ahora mismo están aquí en la tierra y cuando hablamos de los ángeles del diablo, hablamos de demonios, espíritus malévolos. Ustedes pueden verlo cuando Jesús está sacando demonios. Los demonios conocían, ¿verdad? Ya sabían, porque saben de la batalla antes de la tierra. Han venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos también saben que el juicio viene. Satanás dijo en Apocalipsis 12, donde dice, hay de los moradores de la tierra y de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido porque sabe que el tiempo es corto. Entonces, ¿cuántos ángeles? Bueno, si todo el mundo tiene un ángel guardián y hay casi ocho billones, hay billones de ángeles. Una vez prediqué hace poco, cuando Jesús echó el espíritu de alguien, un demonio, y el demonio le dijo, yo sé que tú eres el santo de Dios. Imagínate que la vez anterior a haberse enfrentado, el ángel estaba en el cielo, quizás adorando delante del trono, y ahora este ángel, este demonio, ve a Jesús en la tierra. Así que llevan mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo llevan los ángeles antes de la creación. Eran seres bellos, hermosos, hasta seguir al diablo. Próxima pregunta, Dios le dijo a Adán y Eva, en el día que coman del árbol, ciertamente morirán. Génesis 2, 17. ¿Por qué no murieron en ese día? En cierto sentido, sí murieron. Tan pronto pecaron. La razón por la cual no murieron en ese día es por la misericordia de Dios. En Génesis nos habla del cordero imbolado de la fundación del mundo, y dice que cuando ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera, Dios les dijo, eso no sirve. Dios les hizo, dice que hicieron delantares de hojas, material mínimo, pero Dios les dio túnicas de piel. Bueno, para tener piel, algo tuvo que morir, y creemos que cuando Dios estableció el sistema de sacrificio, eso fue lo que hizo Abel en Génesis 4, y ellos entendieron el plan de salvación, que el Hijo de Dios vendría. Y cuando Juan el Bautista señaló a Jesús, el Hijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es el cumplimiento de eso. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Ah, ¿por qué no murieron? Sí, ellos espiritualmente empezaron a morir. Se dieron cuenta de su desnudez, la luz se la partó de ellos, la gloria de Dios. ¿Saben que cuando vivamos en la eternidad, Segunda de Pedro dice que un día con el Señor es como mil años, y mil años como un día? Adán y Eva, ningún ser humano ha durado más de mil años. Pero Adán vivió casi mil años y murió, así que si un milenio es un día, antes de la caída, entonces murió en ese primer milenio. Pero empezó a morir espiritualmente, así que la muerte es un proceso, así que empezó el proceso de la muerte en que pecaron. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta que viene, y dice, ¿cómo sabemos que el cristianismo es la religión correcta para seguir y practicar? Pues de la misma manera que yo sé que las tablas de multiplicar son verdades, es porque es lógico, da sentido, tiene resultado, trabaja y funciona. Más adelante voy a estar hablando de mi testimonio, pero yo traté muchas religiones del mundo. Todos tenían, ninguno tenía poder, pero cuando llegué a Jesús y al cristianismo, no encontraba nada que te hubiera más sentido. Todo cuadraba perfectamente, provee la contestación, te da el esquema, donde ahora entiendes todo. Entiendes el propósito de la vida, no puedes estar contento a menos que entiendas de dónde vienes, qué es lo que haces aquí y hacia dónde vas. Y todas esas respuestas están en la Biblia, en el cristianismo, en el relato de la Biblia, en el propósito de la vida. Próxima pregunta. ¿Se supone que adoremos al Espíritu Santo? En que adoremos a Dios y Dios solamente, entonces adoramos en el Espíritu, pero típicamente nos dice que el Espíritu Santo está llevándonos al Padre y al Hijo. De hecho, ven en la Biblia que todos están amándose mutuamente. Jesús siempre señalando al Padre, el Espíritu siempre señalando a Jesús y al Padre, el Padre señalando, exaltando al Hijo. Estoy pensando, no me voy a dar un ejemplo en la Biblia donde dice que adoraban al Espíritu. Siempre oraban en el Espíritu y en el nombre del Hijo. Otra pregunta es de, desde dónde aquí dice, no nos dieron el lugar. ¿Pueden preguntarnos algo sobre la resurrección y después hablan de la resurrección especial? La Biblia dice algo de una resurrección especial. Recuerden, estamos en vivo. Pastor Ross está dando estas preguntas, acabado de salir. Así que nos pueden enviar. La Biblia, hay excepciones. La Biblia dice que se le ha dado a los hombres una muerte y después hay un juicio. Pues la mayoría muere y después hay un juicio, con algunas excepciones. Tienes Enoch, que caminó con Dios y él nunca murió. Elías, que fue al cielo y él nunca murió. Moisés fue resucitado después de haber muerto en la cruz del Calvario. Hubo una resurrección en Mateo 28, 26. Y dice que cuando antes de Cristo venga, va a haber una resurrección especial para aquellos que estaban proclamando su venida. Y otro grupo va a ser castigado. Jesús le dijo a Caifás, dijo, me verán descender en las nubes del cielo. Y aquellos dicen Apocalipsis 1, 7. Dice, aquellos que lo traspasaron, también lo verán cuando venga. Serán resucitados para observarlo. También creo, Pastor Doug, en Daniel 12, nos dice que Miguel se levantará. Dice, habrá tiempo de tribulación que nunca se ha visto. Y después dice que habrá una resurrección, o algunos de vida eterna y otros de vergüenza perpetua. Así que va a haber una resurrección. Aquellos que participaron de la crucifixión de Cristo serán resucitados también para ver a Jesús. Claro, no son salvos, pero es a respuesta de la pregunta que le hicieron a Jesús. Otra pregunta, si todos tenemos libre albedrío, ¿cómo es que Dios sabe que no pecaremos de nuevo? Creo que el universo entero ya han visto las consecuencias del pecado. A veces cuando estoy solo, toco piano y uno de los que toco es una canción vieja de Evangelio del Sur. La única cosa que habrá en el cielo serán las cicatrices de Jesús. Resucitó a los muertos y le dijo a Tomás, mira a mis manos, mira a mi lado. Aún tiene las cicatrices. Recordaremos lo que le pasó a Jesucristo y lo que pasó por culpa del pecado. Y será una garantía eterna de que nunca se levantará nuevamente. Alguien nos pregunta, ¿qué pasó primero? ¿La rebelión de Satanás o la creación de la Tierra? Creemos, o sea, hicimos un estudio sobre eso cuando estábamos haciendo el conflicto cósmico y estamos muy seguros que la rebelión comenzó primero, antes de la creación del mundo. Quizás parte de la razón por la cual Dios creó la Tierra es porque le dijo, multiplíquense y fructíquense, no iba a ser eternamente porque si no, no iba a haber espacio. Pero quería llenar la población, crear seres inteligentes, imagen de Dios, para tomar el lugar, el hueco que dejaron los ángeles que se rebelaron con Satanás. Así que creemos que esa rebelión, que fue la rebelión primero y luego la creación. Y creo que le molestó al diablo que no podía creer. ¿No recordaremos a nuestros días aquí en la Tierra cuando vayamos al cielo? Sí y no. Creo que cuando estemos resucitados, no es que Dios nos va a lavar el cerebro para que no sepamos y el cerebro para quitarnos nuestras memorias. En Isaías, no me acuerdo donde dice que lo pasado no nos recordaremos. Creo que es Isaías 11, 65, 11. Dice, haré un cielo no y la tierra no y más. Creo que todas las memorias dolorosas del pasado, Dios las sanará. Y a medida que vaya corriendo la eternidad, el gozo y la gloria y los placeres de estar en la presencia de Dios van a tapar todas esas memorias malas. Pero no significa que nos olvidaremos de lo que hizo Jesús por salvarnos. Siempre nos acordaremos de eso. Tenemos otra pregunta que se nos hicieron. La pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué permite niños inocentes morir? Sí, mi hermano, tuve un hermano que nació con una enfermedad terminal y siempre le preguntaba, y mi hermano también preguntaba. Y me preguntaba, Doug, ¿por qué? ¿Por qué si soy inteligente, estoy vivo, voy a morir y tú que eres un tonto y estás vivo? Y yo le preguntaba, ¿por qué fue eso? Hay pecado en el mundo que ha sido culpa del ser humano cuando el ser humano hace guerra contra sí mismo. Los inocentes mueren también. Dios no interrumpe las consecuencias terribles de nuestras decisiones. Las consecuencias de Adán y Eva, por su desobediencia, estamos sufriendo. Cuando ellos estuvieron en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, no fue por culpa de ellos, fue por sus ancestros, y estaban sufriendo por eso. Así que hay una causa y efecto que Dios permite, una de las leyes del universo que Dios permite. Y últimamente, Él va a rescatar. Así que no va a haber enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Hay una lección que viene próximamente. Así que recuerden, toda esta semana, todos estos días, creo que el jueves es el próximo día libre, pero todos los demás días estaremos aquí. Pastor Doug, ¿qué es Gog y Magog en Apocalipsis? Otro ejemplo donde Apocalipsis toma de escenas y eventos del Viejo Testamento, en Génesis capítulo 10, habla ahí de Gog y Magog, eran enemigos, viejos aliados, viejos enemigos del pueblo de Dios. Recuerden, cada nombre en Apocalipsis es un símbolo. Quizás es algo, le parezca una locura, y aparece Jesús ahí, pero a Jesús se le llama el amén, el cordero, las aguas, la puerta. Tiene tantos títulos. En la Biblia, cuando habla de Gog y Magog, es el nombre de los enemigos viejos de Dios. Así que es como un resumen, como una copilación de todos los enemigos, aquellos que salieron de Gog y los hijos de Gog, como Babilonia y sus hijas, peleando contra Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Otra pregunta, ¿es el diablo a cargo del infierno? ¿Quieres decir algo antes de decirle? En Ezequiel 38, también habla de Gog y Magog, cubriendo la tierra como una nube, para pelear contra el pueblo de Dios. Y después Díaz pelea por su pueblo, que es lo que vemos en Apocalipsis. Ahora, regresemos a la pregunta, ¿el diablo está a cargo del infierno? No, no hay nada que dice, alguna gente piensa que porque el diablo habla de estar en el Seol, el Seol significa la tumba. Yo recuerdo hace unos años atrás, voy a confesar, yo nunca, nunca compro, así de vez en cuando, compro alguna de estas revistas exageradas, ¿verdad? Y la portada era tan exagerada que tuve que verla, tuve que comprarla, que decían que en Rusia unos constructores llegaron al infierno y escucharon a los infiernos, a los demonios gritando en el infierno. Bueno, la gente piensa que allá abajo, dentro del centro de la tierra, hay unas cavernas de fuego. Creo que había un dios pagano de Grecia, del volcán, ¿verdad? De donde sale el plasma y la lava. Y si Dios va a quemar a la gente, pues tiene que ser allá adentro, en el centro de la tierra, y ese tiene que ser el dominio de Satanás. Y eso, mezclaron esas enseñanzas paganas con las cristianas. ¿Cómo será que Satanás va a estar a cargo del castigo de los perdidos? No tiene sentido. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis hay tantos símbolos? ¿Por qué no lo dice claramente? Buena pregunta. Hay cuatro libros apocalípticos que usan muchos de estos símbolos apocalípticos. Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías. Tienen visiones, creo que Oseas también, tienen estas visiones con imágenes. Normalmente cuando eso sucede, es porque están siendo ocupados por otras naciones. Por ejemplo, Daniel habla del ataque de los medios persas para cuidar y proteger de estos mensajes. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaba en la prisión en Roma, pero él habla de la caída de Roma. Así que para protegerlo y también para darle la verdad a aquellos que buscan, Jesús dice que busca y eras. Las llaves de los símbolos están en la Biblia. Así que lo puso aquí en este lenguaje profético, simbólico. Y aquí en Apocalipsis 1, de hecho dice, envió a su íngel para revesar, para enseñar, para mostrar, ¿verdad? Dice que envió la señal, esto es el mensaje en señales, ¿verdad? Para mostrar verdades grandes del plan de salvación. Hay otra pregunta. ¿Por qué Dios no terminó el programa del pecado justo después del diluvio? ¿Por qué no empezó el cielo, no la tierra, no la va a ir? Bueno, por primero Jesús no había venido. Así que hubiéramos estado nadando en un bote sin esperanza. También el plan de salvación, Dios está pidiendo que la maldad llegue a su madurez, a su cúspide. Y a veces uno pregunta, ¿por qué tantos años? ¿Por qué? Piensen esto, 6,000 años de eternidad es que es nada, es nada. Así que este pequeño sufrimiento parece mucho, pero el tiempo que Dios está tomando para demostrar el peligro del pecado y de la egoísta, lo que Satanás ha revelado al universo por ese pecado y ese orgullo, es una demostración vívida que Dios está permitiendo que ocurra. Esta persona pregunta, ¿se llama Raquel? ¿Satanás sabe nuestros pensamientos o solo cuando hablamos? Creo que es en Segunda de Reyes o Primera de Reyes, capítulo 38, Salomón está orando y dice Dios, solamente Dios conoce los pensamientos de mi corazón. Creo que en Marcos, capítulo 2, Jesús sabía lo que estaban pensando y le dijo lo que estaban pensando y después Simón, Jesús sabía lo que estaba pensando. Solo Dios sabe lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. El diablo te puede tentar y puede mirar tus expresiones y estudiar tu carácter y saber por dónde vas a ir. A veces cuando conoces a alguien suficientemente a alguien, ve los patrones y puedes mirar la evidencia externa y saber lo que está ocurriendo en la cabeza. Así que el diablo puede hacerlo mucho mejor. Recuerden, cuando decimos el diablo, ¿sabe lo que sabemos lo que pensamos? Él está obrando por medio de sus demonios y así como Dios tiene los ángeles velando, el diablo tiene sus demonios caídos que también están mirando nuestras debilidades. C.S. Lewis como dijo el famoso C.S. Lewis, dice que los demonios están especializados en saber nuestras debilidades. Así que son evidencias externas que ellos miran, pero no pueden leer nuestra mente. Pero si el diablo no sabe lo que piensas, entonces ¿debo orar encallado? No, el diablo tiembla cuando oramos. Jesús oraba en voz alta, por eso están ahí registrados. Así que no se preocupe, ore en voz alta y también en tu corazón. Próxima pregunta, en Marcos 2, pastor, que Jesús dice por qué están razonando en su corazón. Eso era en Marcos 2, versículo 8. Y eso se refiere a una de las marcas que identifica a Jesús de que Él es divino porque sólo Él sabe. Una pregunta más dice en Génesis habla de ángeles teniendo hijos con mujeres. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Déjame aclarar esto. Génesis 6 dice, mientras los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran bonitas, hermosas y las tomaron para sus esposas y les nacieron hijos. Y dicen, ah, los hijos de Dios donde dice que los hijos de Dios son ángeles. Así que asumen que estos ángeles caídos tuvieron intimidad con seres humanos. Hay problemas biológicos claros con esto, tratar de hacer esto. Y que de alguna manera se producieron estos seres humanos híbridos, medio humano, medio demonio. Eso no es lo que significa. La Biblia dice en Juan 1, en Juan 1, o qué manera de el amor de Dios que podamos ser llamados hijos de Dios. Y muchas partes en la Biblia somos los hijos de Dios. Y somos hijos e hijas de Dios. Los hijos de Seth, recuerden, Abel murió. Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Seth. Él amó al Señor y fue fiel como Abel. Cain se fue y construyó la ciudad de Enoch. y estaban separados. Cain mató a su hermano, fue echado. Cain tomó una de sus hermanas, empezó a procrear. Pobreció nueva, aparte de esa descendencia, por cientos y cientos de años. Y luego los hijos de Seth también tuvieron su propio lugar, apartado. Y los de Cain apartaron de Dios los hijos de Cain y se le llamaban hijos de hombres. Pero los que seguían siendo fiel a Dios se le llamaban hijos de Dios. Pero los hijos de Dios empezaron a mirar, empezaron a visitar a las hijas de Cain, a las hijas de los hombres. Y dijeron, qué bello, y se empezaron a cansar los creyentes con los no creyentes. No, y Dios dijo, no tengan matrimonios con los paganos. No entres con yugos desiguales. Y ahí fue que llegó la violencia y llenó la tierra. Pero ¿y por qué dice que los hijos eran gigantes? Eso es genéticamente comprobado, vitalidad genética, que cuando la gente no está, que cuando la gente no se está cazando dentro del mismo tribus o familias, entonces hay fortaleza genética. Así que si estaban apartados, dicen que si unes un león y un tigre se convierten en un tigre, si unes un caballo con una cebra, entonces sacan todos estos animales amalgamados. Es solamente vitalidad genética. Una pregunta, ¿cómo puedes saber si Dios te habla o el diablo? Quizás nos hemos confundido a veces con esto. Primero que nada, lo pueden saber por la palabra de Dios. El hombre vivirá por cada palabra de la boca de Dios. Bueno, yo siento, la gente dice, bueno, si tus sentimientos están en contra de la palabra de Dios, entonces es del diablo. La gente me dice, bueno, el espíritu me dice. Bueno, Satanás tiene un espíritu también. Hay espíritus engañadores y los confunden a veces por una corazonada o algo que les calienta en el corazón, pero principalmente la palabra de Dios. Definitivamente el espíritu guía, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y si estás en duda, entonces busca buenos consejeros cristianos. Lee tu Biblia, busca en la Biblia y eso te va a dirigir. ¿Sale? Pastor Doug, hay un libro en el ministerio que es Determinar la Voluntad de Dios. Pueden ir a nuestras páginas, redes sociales en amazingfacts.org amazingfactslatino.org y ahí hay muchos recursos. Recuerden, la oferta gratis es uno de los estudios de Amazing Facts que se llama Creo Dios al Diablo. Así que si les gustaría recibirlo, pueden enviar el mensaje de texto. Pueden ir a esa página revelationnow.com español. Ahí pueden descargar el estudio de gratis. Pueden ir a la página revelationnow que están viendo en pantalla y ahí pueden buscar en español a mano derecha arriba y descargarlo de gratis y ver los demás temas. Mañana regresamos. Sí, mañana el tema es el máximo sacrificio. Es una de las presentaciones más importantes. La gente viene al seminario y quieren saber el anticristo, el anticristo, quieren saber de la bestia, el rapto y el majedón. Todas estas cosas y temas calientes pero Apocalipsis trata de salvación. Vamos a hablar del evangelio en el libro de Apocalipsis y cuán importante es entender esas verdades porque eso al final de día es lo más importante. No es muy tarde, apenas estamos empezando. por si están cuestionando hay 17 temas más. Son 22 capítulos en Apocalipsis. No vamos a cubrirlo todos pero vamos a cubrir la mayoría. Así que sigan viniendo que vengan a seguir viendo nuestra programación invitando a sus amigos y amigas.